, Esto fue una rabia tío de estar en nien 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 ¿Para hacer cascadas, algo probado a los granpones monopunta? No. ¿Y se sabe de alguna opinión? David Oliveras... ...en el torrent del Forat Negra. Perdón después de haber sacado la cinta. ¿El asegurador oficial? No me acuerdo. Sí, me voy a matar. Es que no tiene la misma... No tiene la misma pegada, digamos. Hostia, las plásticas que una de estas, ¿eh? Te enganchas, es muy mejor poner una patada con una plástica, ¿eh? Sí, porque ahora mismo estoy en el Pedra Forca. O sea, ahora mismo estoy en el Pedra Forca, pues bueno, Si nos quedaremos ahora esta tarde, pues... Pues bueno, para... ...6 o 7 estaremos allá de sobre. ¿Qué pasa? Si no, demá, demá estaré para allí... ...se ha rellevat todo el día. Espera, espera. Ahí tengo las de cao, pero no tengo las de cao. Vale. ¡Puta puta moto! Tilluns, tilluns... Vale. ¡Va, acaba! Vale. Vale.